Hay algo en ti que me mata, tu piel me arrebata Tus ojos me dicen que algo puede suceder La noche se presta pa' una aventura Tú y yo debajo en la luna Haciendo mucha locura Pero no lo tomes a mal La noche se presta pa' una aventura Tú y yo debajo en la luna Haciéndolo sin censura Solo si te deja llevar Baby, hoy yo te recojo en el jet Trendo y nos arrebatemos a la vez Yo, no sacarte a perrear No me tienes que amar Y si tú quieres bellaqueo, solo dilo Ya se te nota que estás loca por decirlo Y no es lo mismo imaginarlo que vivirlo Yo te lo juro que estás loca por sentirlo Y si tú quieres bellaqueo, solo dilo Ya se te nota que estás loca por decirlo Y no es lo mismo imaginarlo que vivirlo Yo te lo juro que estás loca por sentirlo La noche se presta pa' una aventura Tú y yo debajo en la luna Haciendo mucha locura Pero no lo tomes a mal La noche se presta pa' una aventura Tú y yo debajo en la luna Baby, si te voy llegando, abre la puerta Tú y yo debajo en la luna Y me llamo ya Pixel, tú y yo debajo en la luna Y si te va a venir Katlia Bergen, ti sumen perfecto Solo si la llevan a llevar全部 Real hasta la muerte baby. Real hasta la muerte mami Oh 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 Oh, oh 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 Manuel, eh Osuna Yo l stepped a wurde Lo, lo, lo Noel Dímelo a Lunay Christ я buy Christ yeah buy Gaby화를 Los Reyes los bílphos los hate No sé como candy Nero Épico Hay algo en ti que me mata Tu piel me arrebata Tus ojos me dicen que algo puede suceder La noche se presta pa' una aventura Tú y yo debajo de la luna Haciendo mucha locura Pero no lo tomes a mal La noche se presta pa' una aventura Tú y yo debajo de la luna Haciéndolo sin censura Solo si te vas a llevar Baby, hoy yo te recojo en el jet Trendo y nos arrebatemos a la vez Yo, pa' acercarte a perrear No me tienes que amar Y si tú quieres bellaqueo, se lo dilo Ya se te nota que estás loca por decirlo Y no es lo mismo imaginarlo que vivirlo Yo te lo juro que estás loca por sentirlo Y si tú quieres bellaqueo, se lo dilo Ya se te nota que estás loca por decirlo Y no es lo mismo imaginarlo que vivirlo Yo te lo juro que estás loca por sentirlo La noche se presta pa' una aventura Tú y yo debajo de la luna Haciendo mucha locura Pero no lo tomes a mal La noche se presta pa' una aventura Tú y yo debajo de la luna Haciéndolo sin censura Solo si te dejas llevar Y si te dejas llevar Muchas cosas pueden pasar No sé que tú puedas pensar Yo quiero decir lo que tú me quieras dar Tengo mil mujeres pero tú me tienes mal Y yo entiendo que te quieren enamorar La segunda es el amor, lo primero es facturar Las amigas están en buenas pero en malas quién va a estar Hablamos de eso luego que te quiero disfrutar, bebé Bebé, si estamos llegando, abre la puerta Me quiero aguantar pero las ganas no me sueltan No somos nazos, no me importa que me mientas Pero eso mío no lo pongas a la venta No lo tomes a mal si yo te quiero ver Es que la calentura va subiendo de nivel La noche es oscura y yo me perdí en tu piel Es que ya yo no sé cómo te ganas deshacer, bebé Y si tú quieres bellaqueo, se lo dilo Ya se te nota que estás loca por decirlo Y no es lo mismo imaginarlo que vivirlo Yo te lo juro que estás loca por sentirlo Y si tú quieres bellaqueo, se lo dilo Y si te nota que estás loca por decirlo Y no es lo mismo imaginarlo que vivirlo Yo te aseguro que estás loca por sentirlo, beba La noche se presta pa' una aventura Tú y yo debajo en la luna Haciendo mucha locura Pero no lo tomes a mal La noche se presta pa' una aventura Tú y yo debajo en la luna Haciéndolo sin censura Solo si te vas a llevar Solo si te vas a llevar, baby Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, mami Asuna Dímelo Lunai Chris Yeday Kaby Music Los reyes, los bill personal, ¿ наконец? También dulce como Mandy Negank Epico Hay algo en ti que me mata Tu piel me arrebata Tus ojos me dicen que algo puede suceder La noche se presta pa' una aventura Tú y yo debajo de la luna Haciendo mucha locura Pero no lo tomes a mal La noche se presta pa' una aventura Tú y yo debajo de la luna Haciéndolo sin censura Solo si te vas a llevar Baby, hoy yo te recojo en el jet Trendo y nos arrebatamos a la vea No, no sacarte a perrear No me tienes que amar Y si tú quieres bellaqueo, se lo dilo Ya se te nota que estás loca por decirlo Y no es lo mismo imaginarlo que vivirlo Yo te lo juro que estás loca por sentirlo Y si tú, y si tú quieres bellaqueo, se lo dilo Ya se te nota que estás loca por decirlo Y no es lo mismo imaginarlo que vivirlo Yo te lo juro que estás loca por sentirlo La noche se presta pa' una aventura Tú y yo debajo de la luna Haciendo mucha locura Pero no lo tomes a mal La noche se presta pa' una aventura Tú y yo debajo de la luna Haciéndolo sin censura Solo si te dejas llevar Y si te dejas llevar Muchas cosas pueden pasar No sé que tú puedas pensar Yo quiero decir lo que tú me quieras dar Tengo mil mujeres pero tú me tienes mal Y yo entiendo que te quieren demorar La segunda es el amor, lo primero es facturar Las amigas están en buenas pero en malas quién va a estar Hablamos de eso luego que te quiero disfrutar, bebé Bebé, si te voy llegando abre la puerta Me quiere aguantar pero las ganas no me sueltan No somos nazos, no me importa que me mientas Pero esos míos no los pongas a la venta No los tomes a mal si yo te quiero ver Es que la calentura va subiendo de nivel La noche es oscura y yo me perdí en tu piel Es que ya yo no sé cómo te ganas de sacarle Y si tú quieres bellaqueo solo dilo Ya se te nota que estás loca por decirlo Y no es lo mismo imaginarlo que vivirlo Yo te lo juro que estás loca por sentirlo Y si tú quieres bellaqueo solo dilo Y se te nota que estás loca por decirlo Y no es lo mismo imaginarlo que vivirlo Yo te aseguro que estás loca por sentirlo, beba La noche se presta pa' una aventura Tú y yo debajo de la luna Haciendo mucha locura Pero no lo tomes a mal La noche se presta pa' una aventura Tú y yo debajo de la luna Haciéndolo sin censura Solo si te deja llevar Solo si te deja llevar Baby, regala hasta la muerte, baby Regala hasta la muerte, mami Oh, 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 oh La noche es... Oh, 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 oh Lululunai Dímelo Lunai Chris Jedi Gabi Music Dímelo Nino Los Reyes los Bírbulos y TV Dulce como Candy Nero Epico Gracias por ver el video. 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 Gracias.